Hey hola telegamers, la última vez que venimos a otro video, esta vez les voy a enseñar como meternos al laboratorio de Trevor en esta ubicación donde se lo estemos dejando en estas pantallas, ahí va a ser, ok? y después de aquí pues lo que van a hacer nomás es de romper bien la ventana esa ventana tiene que romper bien, quitarle todo el vidrio para que entre con facilidad el mono, no? y después de aquí pues lo que van a hacer y hay que romper la ventana pues es por esto del aire acondicionado por ahí se van a brincar y se va a subir el mono así de facilito se va a subir y ya pues aquí pueden explorar todo este, todo aquí como ven están las mesas para hacer metanfetaminas y cocaína y todo ese pedo, no? aquí es este, pues este de la campaña señores donde unas cuantas misiones aquí aparecieron los personajes aquí en este cuarto y pues aquí puedes explotarle todo hay unos cuantos tanques ahí en el solo, lo puedes disparar, puedes hacer un chingo aquí de sus madre los policianos no se van a meter aquí y pues no se olviden darle like nos vemos en el siguiente video, se cuidan como siempre, adiós